¿Las carpas en la Plaza de Toros de Alpacete? Hemos venido a ver un festival internacional de circo de Albacete. El año pasado lo hicieron en Moscú. ¿En dónde? En Moscú. Y participaron en 11 países. ¿11 países? Mira qué bien. Y en la salida nos van a dar un ticket. Son 79 artistas los 11 países. Son 79 artistas. Bueno, nada, que vamos a entrar a la plaza. Y espera, y espera. Y al salir nos dan un papelito o algo que ahí se escribe dónde... Ah, el jurado, sí, como que somos jurados. Sí. ¿Quién es el mejor espectáculo? El espectáculo que más nos ha gustado. Y luego el lunes van a entregar los premios. Sí, o sea que son... ¿Cuántas compañías de circo? 11. 11. Son 11 países disminentes. 11 países de... Esquero no quiere salir. Bueno, listo, vamos a buscar las entradas, vamos. Ah, y papá nos consiguió las entradas porque está traiendo la cola. ¿Por dónde se entra? ¿Por dónde se entra? Esta es la carpa de prensa. Espera, Cami. Festival Internacional de Circo. Estamos esperando que abran la puerta. Estamos entrando. Enchufados. Mirá el del Teatro del Circo. Estamos entrando ya. Nos dieron entradas. Entradas para ver el festival. Estamos enchufados, dicen los chicos. Ah, quería enfocar aquello y me olvidé. La obra es malabarista. ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Qué es? Ah, 20 euros. Quiero decir, sé todos muy bienvenidos. 23 atracciones nunca vistas sobre la pista de un circo en Europa. Procedentes de 11 países, sumando 79 artistas, compitiendo frente a los 15 miembros de nuestro jurado de expertos internacionales, ofreciéndoles 7 representaciones durante los 5 días del festival. 20 horas de espectáculo para más de 12.000 espectáculos. He aquí esta segunda edición del Festival Internacional de Circo Ciudad de Almacete. Y aquí a sus verdaderos protagonistas, los artistas del festival. ¡Aplausos! 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 Pejores acróbatas, payasos malabaristas y raquetistas hacen una vez más de esta ciudad la nueva capital internacional del CIR. Y todo ello gracias a este festival internacional de CIRCO, ciudad de... ¡Aplausos! 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 ¡Eso si no te suffering con este! Esos, uno que te recuerco con este 14. Florian doch- için, de Pinnerman, y, con UCARUN. ¡Aplausos! 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 ¡Que genial! ¡Que genial! ¡Que genial! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 Gracias. Gracias.